Puedo oírte, déjalo, aña y se arriesga, pero yo no. Más de mil razones hay para seguir igual, oigo tu susurro, yo caerá, se fuera ya. No hablan una voz, es muy ruido interior, ni un quito llena, no hay más que hablar, adiós. Todo aquel que he querido está en este lugar, pero voy a vestir en el amor, me voy a escuchar. Mi vida es mi aventura y todo queda ahí, tengo miedo de seguirte y arriesgarme. Mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá. ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir, has venido a discargarme, no me quieras confundir. O tal vez seas alguien que es más recibo a mí, y en su interior sabe que no eres de aquí. Cada día es más difícil, según crece mi poder, algo hay en mi interior que quiere ir. Mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá. Ahora puedes conocerme, conocerme, conocerme. ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir, no me dejas ni dormir, no me dejas ni dormir. Mucho más allá.